¡Feliz día Andalucía! ¡Feliz día Andalucía! ¡Feliz día Andalucía! ¡Feliz día andalucía! ¡Y arranca! ¡Arranca esa segunda etapa de Andalucía! ¡Feliz día Andalucía! ¡Feliz día Andalucía! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo es la subida? ¡Está perfecto hoy! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Andalucía y bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!